En la cordillera de los Andes se encuentra el volcán Cotopaxi. Tiene una altura de 5,943 metros y por eso es el más alto de los volcanes activos del mundo. Aunque griegos y romanos lo emplearon ocasionalmente, el uso del tenedor no se generalizó hasta el siglo XVII, pues hasta entonces se consideraba un pecado no tocar la comida con las manos. El sol es el responsable del viento. Cuando la tierra se calienta, también lo hace el aire que la rodea. El aire caliente, como es más liviano, sube y deja su lugar al aire frío más pesado. Este ir y venir de las masas de aire forman el viento. La montaña submarina más alta que se conoce está en la fosa de Tonga, entre Samoa y Nueva Zelanda. Su altura es de 8,700 metros, es decir, solo 140 metros más pequeña que el Monte Everest. Antes que se inventara el servicio sanitario, las personas utilizaban urinarios y sillas preparadas para estas necesidades. El poeta John Harrington fue quien inventó este saludable utensilio en 1596. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!